El Parque Natural tiene alrededor entre 80 y 120 especies, incluidos mamíferos, aves, reptiles e insectos. Las especies más raras, aunque parezca mentira, son aves. ¿Dónde están las boas? ¿Dónde están los lagartos? Esa es la pregunta típica de todos los que vienen. Tenemos dos lagunas. La laguna en la que estamos ahorita es un caño natural. Lo único que hemos hecho nosotros ha sido cerrar un poco al fondo, colocar ese puente que tiene forma de lagarto atrás, que es por donde rebosa la laguna. Tenemos otra laguna que es la Isla de los Monos, que esa es bien artificial. Dentro de la laguna de los monos tenemos tres paiches grandes. Acá le dicen vaca marina, su nombre es un manatí. Invito a todo el público que está viendo el programa que cuando visite Pucalpa, venga al Parque Natural. Es una representación del ecosistema ocayalino acá. de la selva su gastronomía. Con pisco y camu camu. Estamos en el restaurant maloca tradicional aquí en Yarinacocha y vamos a conocer su cocina. Estamos con Olga debajo de esta lluvia que nos tiene asustados, Olguita, ¿no? Porque estamos con un paisaje y una vista maravillosa. Pero les aseguro que Olga tiene unas sorpresas impresionantes, verdaderamente cosas bien raras. Olguita, ¿qué nos vas a preparar? Empezamos con la gallina. Vamos a preparar gallina en salsa de agridulce con camu camu. La gallina está zangochada, ¿no? Ahora esto lo vamos a dorar rapidito porque la lluvia nos cae. Nos gana la lluvia. Son... Esto lo vamos a flamear con el pisco. ¿Yo te echo el pisco? Sí. Perfecto. Pero cuidado. Lindo. Ahí está. Bien flameadito con un buen pisco. Y... Preparamos la salsa. Ahora vas a hacer la salsa. La salsa de agridulce. Agarramos esto, es el concentrado de camu camu. Purito camu camu. Lo que hizo puso un kilo de camu camu en agua caliente. Lo dejó percriarse ahí y eso le extrae el color. Agarramos rodajitas de ajos. Rodajitas de kion. Ajo y kion. Nada más. Y va hirviendo, ¿ya? Ya. Y vas a reducir eso. Sí, se va a reducir, se va a reducir. Azúcar para formar el agridulce, ¿ya? Dos cucharadas. Claro, porque el camu camu es lo ácido. Se viene la lluvia con todo. Se viene la lluvia con todo. Con todo, con todo. Se viene y son las 2 de la tarde, ¿ah? Ya. Un poquito de chuño para empezar, ¿ya? Un poquito de chuño para empezar, ¿ya? Un poquito de chuño para empezar, ¿ya? Secreto. ¿Qué tienes conmigo? No, guarda, quita. ¿Ah? Cristo. Un poquito de chuño. Un poco de chuño. Un poco de chuño. Ahora, acá, vamos a pasar a la gallina, que está flameada con el pisco, doradita. Dentro de la salsa. La madre naturaleza nos ha hecho correr. ¿Qué tal, chuvia? ¿Qué tal, chuvia? Oye. ¿Ah? Nos mojó todito. Holguita. Continuamos. Nos habíamos quedado con tu pollo en la salsa agridulce que la habías puesto ya en una salsa de camu camu. Es la gallina. Gallina, perdón. Gallina. 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 Gallina regional. Gallina regional. Estalla con la salsa de, claro, riquísimo. La salsa de agridulce. Ya la estamos en salsa. A base de camu camu, ¿ya? Perfecto. Está listo para servir. Está listo para servir. Está listo para servir. Ahora vas a... Vamos a dorar la sacha papa. La sacha papa. Esas son las sorpresas que Olga tenía que les dije. Verdaderamente estoy sorprendido. Esto es papa. Sacha papa. Es papa. Pero es de este color, un morado intenso, casi negro. Y lo he probado, zancochadito, antes de freír. Así negro. Y es papa. No tiene otro sabor a papa. Es papa. Es papa. Y acá se llama sacha papa. Impresionante. Sorpresa. No tiene sorpresas. Y acá está entero. Y acá está el rodajas. Y acá está entero. ¿Sancochadita, Olga? Sí, está sancochadita. Entonces yo agarro, me rogo un pedacito. Yo lo creo. Y es papa. Tiro los ojos. Papa. Yo estoy comiendo papa. Papa rica. La sacha papa. La sacha papa. De Pucalpa. De la tierra roja. De Pucalpa. Y eso es lo que quiere decir Pucalpa, ¿no? Claro. Tierra roja. Roja. Tierra colorada. Tierra colorada. Acá ya has preparado. Ya está preparado la sacha papa rellena con picadillo de carachama. Como si fuera una papa rellena. Acá le teníamos a la carachama. Y lo que ha hecho el relleno es este prehistórico bicho. Es un pescado. Pero en unas escamas bien duras. Voy a levantarlo de repente para que lo vean. Miren ustedes. Como un pez de sapo. Muy, muy prehistórico. Pero en una carne blanca deliciosa. ¿No, Lita? Claro. Si las carachamas comen todos los días se retiene la vejez. Miren. 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 Ya es una entradita. ¿No? Es una entradita. La mayonesa de camu camu la tenemos acá. Está preparada a base de camu camu que se puede comer acá con la sacha papa rellena. Has hecho una mayonesa normal. Sí, normal. Y en vez de usar limón, ha usado camu camu. El extracto de camu camu. El extracto de camu camu. Y vamos. Ese pescadito. Bien feo. Pero bien rico. Qué rico, ¿eh? Claro. Qué rico. Se parece a un amigo mío, pero no nos vamos a acordar. Olguita, hay miles de personas que te están viendo allá en todo el Perú. ¿Por qué no los invitas acá a tu restaurante? Claro. Por supuesto, ¿cómo no los vamos a invitar a disfrutar esos riquísimos platos que tenemos acá en la selva, no? Hechos a base de fruto de la selva, que todo lo que produce acá natural. ¿Dónde estamos? ¿Cómo se llama tu restaurante? Restaurante La Maloca. ¿Dónde está? En Malecón de Yarinacocha. Yarinacocha frente a la laguna. A orillas de Yarinacocha. A orillas de Yarinacocha. A orillas de Yarinacocha. Nos vamos con la lista de ingredientes y yo sigo sorprendido con lo que estoy probando acá, que verdaderamente está extraordinario. A orillas de Yarinacocha. A orillas de Yarinacocha. A orillas de Yarinacocha. Al volver. a orillas de Yarinacocha. A orillas de Yarinacocha. No se lo pierdan. Gracias por ver el video.